Es solo que deseo que mi vida cambie. Sabes, no quiero terminar trabajando para papá, ayudándole. Tu padre es un buen hombre. Bob, mírame. Y sé sincera, por favor. ¿Te parece que soy un tipo fracasado? ¿Crees que tus problemas tienen solución? Claro que sí. Entonces no eres un fracasado. Entonces, ¿por qué Pamela Wells no me dirige la palabra? Hay mujeres mejores que Pamela Wells. Lo dudo. ¿Que no tienes que ir a trabajar? Oye, ¿qué pasa? ¿Dije algo malo? No, nada. Te veré en la fiesta, ¿de acuerdo? Hola. Hola, Scottie. ¿Cómo te va? ¿Qué tal estuvo el partido? Muy gracioso. 16, 17. ¿Qué tal el juego? 71 a... No me digas, me desconcentro. 18. El partido fue un fracaso. ¿Sabes que estas pinzas son indias? ¿Cómo quieres que compita con marcas americanas? Nunca progresaré con esto. Bueno, es la verdad. Te ves cansado, Scott. Ese entrenador no les está dando esteroides, ¿verdad? Ni lo pienses. Aunque quizá debería. Hoy perdimos 71 a 12. ¿Sabes? Vicontown solía ganar campeonatos. Ganó uno hace tres años. No deberías deprimirte, Scott. Eso es parte del crecimiento. Sí, quizás tenga razón. ¿Habrá entregas a domicilio? Sí, hay que hacer una a la preparatoria. Es para un tipo raro medio neurótico. Creo que es maestro de teatro. Para hoy. No recuerdo lo que me pidió, pero revisa la lista de nuevo y así lo sabremos. ¿Qué sucede? Está roto. Sí, vato para perros. Sí, vato para perros. Sí, vato para perros. Sí, vato para perros. Hola, señor Thorn. ¿Cómo le va? Gracias. Oye, bien atrapada. Gracias, señor Thorn. Se lo agradezco de verdad. Sabía que estaba allá afuera. No lo podía escuchar. Pero sabía que estaba ahí. Sentía la frialdad de mi corazón por la ausencia en mi habitación. Un poco más sensual, cariño. Decíamos sentirte, olerte con sensibilidad. Vamos. En la densa oscuridad. Aún podía sentirlo. Era mí. ¿Qué fue eso? Disculpe, señor. Fui yo. ¿Qué es lo que quieres de mí, eh? ¿Qué es lo que la gente quiere de mí? Yo solo deseo un ensayo tranquilo. Ah, sí. Lo siento. Lo siento mucho. Aquí tengo el material que ordenó. Bueno, ¿acaso vienes de la tienda de artefactos? Ah, sí. Ah. Pamela, disculpa. ¿Vas a ir a la fiesta de esta noche? Porque si vas a asistir, me gustaría llevarte. La pintura. Mi pintura. Es un bote con color coco y el otro es café, ¿no es así?